Los 10 años de la Operación Orión sirvieron para que la Comuna 13 se llenara de letreros. Fueron puestos por los vecinos para conmemorar una intervención que los dejó marcados, por lo que ellos llaman connivencia entre fuerzas del Estado y grupos ilegales. Uno de esos vecinos es Gloria Holguín, que hoy habla de impunidad y de dominio paramilitar. Se lo fueron llevando y hasta ahora, como a las 6 de la tarde, llegaron, fueron a la casa y la muchacha les preguntó, ¿qué pasó con Carlos que no ha regresado? Entonces ellos lo que le contestaron fue, no, mi patrón le perdonó la vida, pero se lo llevó a trabajar a otra parte. Gloria acusa a los paramilitares de la desaparición de su hijo Carlos Torres el 19 de noviembre de 2002, cuando salió de Robledo Aures a visitar a su novia en el sector de Terrígenos. Gloria reclama la obligación del Estado de averiguar si es verdad, como lo confesó alias Berna, que muchos de los desaparecidos están enterrados en las llamadas escombreras de la Comuna 13. Pero él en esa entrevista dijo que allá tenía como 300 cuerpos. El reclamo de Gloria es el reclamo de muchos, que hoy se reflejó en los letreros que llenaron espacios al conmemorarse los 10 años de una intervención llena de polémica.